Mau viajaba con Isaac, viajaban en familia y que tú te molestabas por eso Mauricio Ockman confirma que terminó su relación con Paulina Ya no estamos juntos, pero le deseo todo lo mejor siempre Y para mí sí fue un cambio bastante confrontante La semana pasada, en una alfombra roja, el actor Mauricio Ockman confirmó su separación De Paulina burrola con quien sostuvo un noviazgo de más de dos años La noticia sorprendió a propios y extraños, pues se creía que ellos tendrían un felices para siempre Pero el actor mencionó que esos caminos se empezaron a separar y por eso tomaron la decisión de terminar Ahora una persona cercana a la expareja contó a través de una revista Cuáles fueron los verdaderos motivos y coinició El enfriamiento de esta relación, ¿acaso Aislinn Derbez fue la tercera en discordia? Según la fuente, Paulina siempre respetó la decisión de Mauricio Ockman de seguir teniendo una amistad con su expareja Aislinn Derbez Pero al parecer, Paulina no estuvo de acuerdo con que Mauricio pasara más tiempo con Aislinn que con ella Paulina no entendía por qué Aislinn siempre recurría a Mauricio y empezaban ellos dos a tener contratiempos La gota que derramó el vaso y que hizo sentir insegura a Paulina fueron los viajes en familia En marzo del 2020, la actriz mexicana Aislinn Derbez, hija del comediante Eugenio Derbez y el actor Mauricio Ockman Sorprendieron a propios y extraños al anunciar su separación Esto a pesar de que aseguraban que había un amor inmenso entre los dos En un comunicado que publicaron en redes sociales Mencionaron que lo más común era estirar la cuerda hasta que ésta se rompiera Y que cuando eso pasa se quiebran cosas irreparables Por lo que aseguraron que decidieron nunca llegar a tal extremo Y por eso tomaron la decisión de separarse Ellos aseguraron en su momento que querían fortalecer la relación de amistad Y que siempre seguirían siendo los papás de su pequeña hija Desde entonces han mantenido una muy buena relación Sobre todo por el bienestar de Kailan y su hija Quien actualmente ya tiene 5 años de edad Mauricio Ockman confirmó su separación de Paulina Durante un encuentro con varios medios de comunicación Diciendo, ya no estamos juntos pero estoy muy contento Y las mamás de mis hijas Al igual que con mi familia Así pasa, las relaciones se terminan Le deseo lo mejor y pues ya, la quiero muchísimo Precisamente la extremadamente buena relación que sostiene Mauricio con Aislin Parece que fue el motivo por el cual Paulina ya no aguantó más Al parecer esta relación terminó incomodando a Paulina Ya que se hartó de ser el plato de segunda mesa Pues al parecer la primogénita de Eugenio Derbez Siempre estuvo primero para Mauricio Aparentemente la hermana de José Eduardo y Badir Derbez Siempre buscaba a Mauricio Ockman cuando tenía algún contratiempo Lo que originaba contratiempos y distanciamiento Entre Paulina y Mauricio Y al parecer ella le dijo a esta fuente Que siempre estaba antes y primero a Aislin Hasta este momento Paulina Burrola no ha mencionado nada al respecto Ella no ha dicho ni siquiera si está separada o no de Mauricio Ockman En primer lugar ella negó rotundamente hace un tiempo que la diferencia de edades entre los dos Fuese algún contratiempo entre su relación Sin embargo Mauricio Ockman dijo que las relaciones son cíclicas Que a veces cumplen su ciclo y hasta ahí llegaron A lo largo de los años Aislin Derbez ha mencionado que efectivamente tiene muy buena relación con Mauricio Ockman Pero parece ser que en esta ocasión Esa relación pesó aún más que el noviazgo de Mauricio con Paulina Una relación que en su momento causó mucha polémica Pues decían Ahora la tercera es la vencida Mauricio Ockman y Paulina Burrola Dieron a conocer su relación hace ya dos años Poquito más Y todo el mundo estaba muy emocionado Porque el protagonista del Chema Se estaba dando una nueva oportunidad en el amor Sin embargo esta oportunidad llegó a su fin Y a través de una entrevista Él confirmó que su relación con Paulina había llegado a su fin Sin embargo dio a conocer que en la diferencia de edad Ya que entre los dos hay 13 años No había influido para nada En su momento Mauricio Ockman simplemente confesó Paulina y yo ya no estamos juntos Pero bueno estoy muy contento con mis hijas Con las mamás de mis hijas Con la familia Así pasa Las relaciones se terminan Le deseo a lo mejor y la quiero muchísimo Rompimos en súper buenos términos Esta relación que tanto nos emocionaba Que ya por fin parecía que Mauricio Ockman iba a sentar cabeza Que ya al poco tiempo ellos dos iban a tener hijos Y demás Llega a su fin Pero cuál es el motivo Qué fue lo que pasó Mauricio Ockman simplemente comentó Tiene que ver la vida Yo digo que las relaciones son cíclicas Y a veces cumplen su ciclo y ya Nunca estoy cerrado al amor El amor es oxígeno Para todos Ahora viene lo interesante Ella es María José Que es la expareja de Mauricio Ockman La mamá de su primogénita Y pues Aislinn Derbez Mauricio Ockman revela Antes de todo esto De revelar que pues ya terminó con Paulina Bueno que su relación finalizó Aislinn da a conocer que él pasará Navidad Con Aislinn Derbez O sea Aislinn creemos que la va a pasar con su padre Con Eugenio Derbez Con Badir Con José Eduardo Con Aitana Y pues él aclara todo diciendo Que estará en Navidad con las dos madres de sus dos hijas Confesando En Navidad voy a descansar Voy a pasar Navidad con mis dos hijas Y con las mamás de mis hijas Entonces va a estar padre Sí Todos Voy a pasar Navidad en la nieve En las montañas En una cabaña en California O sea Una cosa es que ok Como novia tú dices Bueno yo no soy celosa Él pues mi novio tiene dos hijas Se lleva bien con las mamás de sus hijas Pero una cosa es que se vaya de vacaciones con una Pero ya que esté en la misma cabaña con las dos O sea claro A cualquier mujer por más que diga Yo soy súper moderna A mí no me importa Yo confío mucho en mi esposo En mi novio En lo que sea Sabemos Somos humanos Los celos son normales Hay celos enfermizos que sí ya son muy exagerados Pero en este caso le damos toda la razón a Paulina Borrola ¿Cómo se te ocurre Mauricio Ockman? O sea Está bien Ya viajaste Y ya has viajado bastante con Aislinn y con Kailani Está bien Ya viajaste bastante con María José y tu hija Está bien Pero ya que juntes a las dos familias Y que ahora sí tú estés ahí súper cómodo Como Pancho Villa con sus dos mujeres lado a lado O sea Ahí sí La verdad Te pasaste Mauricio Pero bueno Él mencionó también Se llevan bien Pues es que somos familia Está padre Va a ser como una navidad pues muy particular Que duerman cada una con su mamá Para que no anden diciendo dime si direte si yo en el sofá La cosa es que Aislinn Derbez ha dado a conocer Que ella está muy emocionada Muy feliz Con los proyectos que tiene próximamente Uno de estos será hacer este viaje con Mauricio Ockman Y con María José Es que no de verdad es impensable Platíquenme aquí abajo en los comentarios Si ustedes aguantarían un viaje así O sea A Mauricio no se le ocurrió invitar ahí a Paulina No pensó que ella se iba a sentir incómoda Haciendo ahí la tercera de que Ay yo ya me metí con Mauricio Yo también Yo tuve una hija Yo también ¿Y tú? Ay tú estás sola O sea sorry Definitivamente algo muy raro Pero yo quiero saber tu opinión Platíquenme aquí abajo en los comentarios Qué piensas, qué sientes, qué opinas Todo con mucho respeto Nosotros nos vemos muy prontito con otro video Bye